Los encuentros con dos tacones se han convertido en una cita indispensable entre el tejido empresarial femenino de Málaga. Mujeres empresarias y directivas se realizan networking en un ambiente distendido, ampliando sus contactos y relaciones y aprendiendo las unas de las otras. La temporada 2012 se inauguró con un encuentro en el restaurante Alea, en el que participaron más de 40 empresarias para hablar de la mujer y las nuevas tecnologías, ponencia realizada por Marta González, de Inforenza. Posteriormente tuvo lugar la cena, en la que cada empresaria pudo presentarse al resto. Por último, como nota curiosa, se realizó una cata de joyas de Nanet, todo un surtido de pendientes, collares y anillos, presentados de una forma original y divertida. La directora de Maquire, eventos con dos tacones, Macarena Regueira, ya anunció el próximo encuentro para el mes de febrero, una nueva cita donde seguro nos volverá a sorprender. Maquire, eventos con dos tacones, Macarena Regueira, ya anunció el próximo